qué onda gente cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo en este caso les voy a enseñar a qué son las mejoras o estadísticas de cada taco acá podemos ver en pantalla y nada sin más vueltas vamos con la intro hay mucha gente que no sabe de esto por eso les hice un vídeo acá vamos a ver las estadísticas de cada taco no va a ganar haga acá podemos ver que dice fuerza puntería giro y tiempo cada uno de estos triángulos se suma a medida que tenemos más más potencia digamos vamos a tener o más puntería más giro o más tiempo por completar la barra digamos estas son las estadísticas ahí vamos a probar en algunas partidas acá por ejemplo estoy usando el taco de principiante que no tiene ni potencia ni nada de esas cosas está todo vacío por ejemplo podemos ver la guía también que no tiene nada y le pegamos y vemos que no tiene ni fuerza ni potencia nada así que mal ahí ahora vamos a probar con este que ahí podemos ver cómo sobresale la puntería o la guía que es lo mismo que este está creo que casi lleno a ver lo vamos a ver si está casi lleno así que le damos un tiro y invocamos una bueno algo es algo pero como vemos las bolas se disparcen más y ahí se ve una gran diferencia acá por ejemplo vamos a ver el giro el giro que tiene el taco este es el taco de principiante el mismo y le damos toda la potencia casi y vemos que la bola blanca retrocede poco ahora por ejemplo vamos a probar con este taco que tiene mucho más potencia que es el que usamos y vamos a ver y le vamos a dar el giro hasta abajo a ver a ver ahí le vamos a dar un giro para que vean y nosotros le dimos un poco de potencia y vemos como retrocede demasiado debido a que tiene mucho giro el taco acá podemos ver el tiempo como corre rápido el tiempo del taco el común ese que te trae de efecto digamos el de principiante y vemos que el taco en la barrita verde que tenemos en el perfil baja o corre demasiado rápido acá vamos a comprobar con el taco profesional y vemos que tenemos tiempo de pensar ya que nunca baja la barrita verde y podemos hacer muchas cosas más tenemos tiempo de pensar de hacer jugadas en cambio con el otro taco si lo seguimos jugando no vamos a poder hacer nada así que nada gente espero que te haya gustado te haya servido y nos vemos en otro vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo y y y y y y y